bueno que te va arráncalo ahí que te voy a decir que dao haciendo lucha como ya veneno como ya veneno tú sabes aquí que dao aquí en Puerto Plata muchachos vaya a brugar acércate para que se vea es negro oíste ahogando ahogando apaga esa vela que ya nos vamos mierda ahogando no joda no bulto ahí está Francis míralo ahí morenaje encendido el morenaje ok amable que dao amable amable que dao no bulto eh mira pa acá cójalo a 10 no se desespere nosotros somos bancanos mayor en auxilio socorro estamos quedado no bulto aquí 24-7 quedao en Puerto Plata el coro mi coro necesita arroz con habichuelas eeeh hee 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 Gracias.